Gracias por estar esta tarde Esta canción la van a cantar conmigo esta noche Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informé ¡Epa! Hay otro chisme más que te ha dicho Estoy cansado de este y voy atrás Aquí estoy, amor, pero amor para ti No te creas tan importante Las costellas no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora viste me dieron Gritando tu nombre borracho En un bar no se ando Me despegué Ahora recita Te digo en despedida Y te tengo guardada en el pecho Bebé, sí, di qué Estoy quieta Y el que te está informando Que te está mal informando Que te informé ¡Epa! Ahora tengo un culo inédito Aquí se lleva todo mérito A conmigo porque aquí es Tú estabas por la de crédito Deja el papel en patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel en México Tan huevo yo que te dimito Y tú me pusiste los del toro Y ahora viste Que me vieron gritando tu nombre borracho En un bar no se ando Bebé, según qué Según qué Según qué Según qué Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según qué Y te tengo guardada en el pecho